¿Crees que las galletas son un buen desayuno? Estate muy atento, porque nos la quieren colar. A ver, a ver un momento. A ver, esto no. Esto no vale. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Digestive, avena, ¿qué es esto? A ver, vamos a ver los ingredientes. Creo que digestivo tiene poco esto. A ver, copos de avena, harina entregada de trigo, aceite vegetal, azúcar. Poco digestivo, la verdad. Inflamatorio, muy concentrado en carbohidratos refinados y muy alto en azúcar. ¿Qué me dices? No, no lo tomes. No lo tomes. ¿Digestivo? Vas a ir por el otro lado que no quieres que salga. Bueno, chicos, esto era una broma y es que yo sé que un desayuno bueno tiene que estar compuesto de una base de proteína y grasa. La proteína de origen animal podría ser, como por ejemplo, unos huevos y jamón serrano, y de grasa podríamos añadir aguacate. ¿Qué piensas? Totalmente. Este desayuno no es un buen ejemplo de un desayuno saludable. Es muy concentrado en carbohidratos refinados, todo de azúcares, es inflamatorio, no nos va a saciar, no nos va a nutrir, no contribuye para nada para una salud integral, ni mucho menos para los niños. Si quieres un desayuno saludable, prioriza proteína de origen animal, grasa de origen animal, de calidad. Como ha dicho ella, huevos, aguacate, jamón, ese tipo de comidas sí que nos van a saciar, nos van a nutrir y van a contribuir a una buena salud en general.